Todas las veces que pisó la cárcel Jesús Ortiz de Fuerza Régida Jesús Ortiz es famoso no solo por su música, también por sus controversias El cantante ha estado en la cárcel numerosas veces y con cada nuevo ingreso su estancia es mayor Conoce cada una de ellas a continuación La primera de ellas fue en el año 2019 Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Régida, fue detenido por la policía de San Bernardino, California Y según el cantante sufrió de apoyo policial por parte de las autoridades Todo inició cuando el cantante se encontraba en casa de un familiar festejando su cumpleaños y también el día de las madres En la fiesta estaban varios familiares y amigos cercanos de GOP Tenían música alta ya que todos estaban disfrutando y pasando un rato alegre A eso de las 7.20 de la tarde la policía llegó a este lugar donde estaban festejando A pedir que bajaran el volumen porque habían recibido una llamada de los vecinos Reportando que la música estaba muy alta Según comentó Jesús Ortiz, si le bajaron un poco a la música Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche la policía supuestamente volvió a recibir varias llamadas Pero esta vez no solo estaban reportando el volumen muy alto de la música Sino también fuegos artificiales y la c*** que estaban siendo activados en la misma residencia Cuando los policías llegaron a la fiesta comenzaron a registrar todos los vehículos que estaban afuera de la casa Colocándole un ticket a cada uno En ese momento Jesús Ortiz decidió que era mejor irse a su casa Así que se fue de la fiesta con dos amigos en un auto Pero desafortunadamente la policía lo detuvo a 200 metros del lugar de la fiesta En el momento que lo detuvieron Jesús Ortiz dice que él no puso ninguna resistencia Sin embargo, los policías sí lo agredieron Causándole raspaduras en toda la frente Según la policía El motivo de la detención fue porque en el vehículo donde se movilizaban Se había pasado un pare Y cuando lo registraron Encontraron una c*** cargada y evidencia de venta de sustancias prohibidas Aunque Jesús Ortiz asegura que eso no era de él Pues él únicamente llevaba un bolso en el que tenía alrededor de 11 mil dólares El cantante duró aproximadamente 10 horas detenido Y logró salir porque unos policías que se encontraban en la estación lo conocían Y lo ayudaron a salir de ese lugar Esa fue la primera vez que Jesús Ortiz fue detenido por la policía Pero en cuanto logró salir del lugar Colocó una denuncia por el a** que sufrió por parte de la policía de San Bernardino En otra entrevista mencionó que su color de piel fue un motivo para que lo trataran mal Mira a ese mexicano Ese vato que Fueron las palabras que escuchó Ortiz de un oficial Jesús Ortiz reconoció que en su auto llevaba un a** No obstante Señaló que el a** era del personal de seguridad que lo acompañaba Y tenía una licencia legal Jesús en una entrevista con Pepe Garza Reveló que San Bernardino es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos Vieron mucho dinero y se les hizo fácil quitárselo Cerca de 11 mil dólares en efectivo Este sería únicamente el inicio de sus enfrentamientos con la ley En marzo de 2022 Jesús Ortiz y los demás integrantes de Fuerza Rígida bloquearon una carretera de California Esto con el fin de llamar la atención de las personas Y promocionar una nueva gira de conciertos que iban a presentar Ese mismo día La agrupación durante todo el día estuvo cantando en varios lugares de San Bernardino Como escuelas y un centro comercial Después de eso Y cuando ya era de noche La agrupación se puso a cantar en medio de una carretera de la ciudad Todos los integrantes de Fuerza Rígida estaban montados en una camioneta Cantando y causando caos en una carretera de California Ya que todos los autos que venían pasando por esa vía Quedaban atrapados en medio del desorden que tenía la agrupación Afortunadamente Jesús Ortiz y los demás integrantes de la banda Lograron salir corriendo del lugar para escapar de la policía Que ya venía a detenerlos por el desorden y el caos que estaban provocando En julio de 2023 Nuevamente Jesús Ortiz se vio envuelto en problemas con la justicia El pasado 15 de julio del año 2023 Jesús Ortiz y su agrupación Fuerza Rígida Se encontraban presentando un concierto en el Vimeo Stadium de Los Ángeles Donde también se presentaron los cantantes Chinopacas y Calle 24 Quienes forman parte de la disquera de Jesús Ortiz Street Mall Records Cuando Fuerza Rígida terminó la presentación Que fue todo un éxito Ya que en el estadio asistieron más de 22 mil personas Jesús Ortiz y los demás cantantes decidieron continuar celebrando su exitosa presentación Cantando por las calles de los alrededores Varios de los fans de la agrupación apenas se dieron cuenta de su presencia Se acercaron al lugar Provocando un desorden en la calle Y ocasionando tráfico vehicular en el sector de la avenida Hawthorne Y la avenida La Brea en Hollywood Ante esa situación de desorden y relajo Varios agentes de la policía llegaron al lugar Para ver qué estaba pasando y poner orden Arrestando de inmediato a los responsables del desorden Ocasionado en medio de la calle Entre los detenidos se encontraban Jesús Ortiz Luis Ángel López, Mánager de Fuerza Rígida Chinopacas y calle 24 La policía de Los Ángeles informó a través de un comunicado Que la detención de los cantantes fue debido a una infracción de tráfico Y a que uno de los que iba en el vehículo portaba un c*** sin permiso Jesús Ortiz y los demás cantantes estuvieron detenidos por aproximadamente dos horas Ya que después de ese tiempo fueron liberados sin presentarles ningún cargo A excepción del Mánager de Fuerza Rígida Luis Ángel López Quien fue llevado a una estación de policía Debido a que tenía un caso pendiente con la justicia Y en el automóvil que conducía le encontraron un c*** Sin embargo Después de varias horas El Mánager de Fuerza Rígida también fue puesto en libertad Luego de que pagara una fianza Al parecer Jesús Ortiz no sale bien de un problema Cuando ya está metido en otro Recientemente el cantante volvió a tener problemas con la justicia Esta vez por ingresar sustancias prohibidas de Estados Unidos a México El 3 de febrero de este año Jesús Ortiz viajó con otros tres amigos de Estados Unidos a México Cuando estaban ingresando a México En la aduana de la Garita Centro cruzando de Caléxico hasta Mexicali El cantante y sus amigos fueron detenidos por las autoridades Para hacer una revisión de rutina En dicha revisión, tanto a Jesús Ortiz como a sus compañeros Les encontraron varios c*** de sustancias prohibidas Un recipiente y dos bolsas más de plástico de dicha sustancia Ante esta situación El cantante y sus amigos fueron detenidos por la Guardia Nacional Y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República Pero para la fortuna de Jesús Ortiz no duró mucho tiempo detenido Ya que gracias a las hazañas de su abogado Luego de aproximadamente 24 horas fue puesto en libertad Sin embargo, a pesar de que Jesús Ortiz y sus compañeros fueron puestos en libertad La Fiscalía les interpondrá una sanción a cada uno Aunque todavía no han especificado públicamente de qué se tratará O cómo se cumplirá la penalización que les colocarán Después de varios días de lo sucedido El vocalista de Fuerza Rígida dio su opinión acerca de la situación por la que pasó Pero no dio muchos detalles Y fue muy reservado Pues lo único que dijo fue que el gobierno se había portado muy bien Y los habían tratado de manera justa También aseguró que estaba muy arrepentido y dolido Además, aprovechó la situación para promocionar el nuevo disco que lanzó el pasado 8 de febrero Por otra parte, días después de que el cantante fue puesto en libertad Sucedió algo muy triste para él y varias personas amantes del regional mexicano Tristemente, Chuy Montana, quien pertenecía al sello discográfico Street Mall Records de Jesús Ortiz Pasó a mejor vida luego de que unos hombres acabaran con su vida y su carrera artística Con todo lo anterior relatado, solo podemos concluir una sola cosa Jesús Ortiz cuenta con un excelente abogado o equipo de abogados Que lo liberan de los peores apuros ¿Será este el último encuentro con la ley? Suscríbete ahora mismo para no perderte novedades